Este es el devocional matutino para jóvenes, está sintonizando Evangelike. Bienvenidos sean todos nuestros amigos de la comunidad de Evangelike. Este es el devocional matutino para jóvenes y agradecemos a Dios porque nos está permitiendo compartir este espacio nuevamente. En esta mañana de 8 de enero, nuestro tema es Encuentros con Jesús y el título de nuestro mensaje, Eliminar etiqueta. A continuación pasaremos a la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 8, versículos del 1 al 3. Nos hemos acostumbrado a las etiquetas, pero algunas veces nos etiquetan no en fotos, sino con adjetivos que duelen. ¿Qué pasaría si todos anduviéramos por la calle con un cartelito con las etiquetas que otros nos ponen? O esas que a veces nos autoasignamos que pueden tener un poco de razón, o solo ser un espejo de cómo se siente el otro. El hombre de nuestra historia llevaba una etiqueta antigua que no podía esconderse detrás de una pantalla o de un perfil estratégicamente pensado. Tenía que gritar, inmundo, inmundo, por si alguien no se había actualizado. En El Deseado de Todas las Gentes leemos que ellos, los leprosos, no se atrevían a esperar que Jesús hiciera por ellos lo que nunca se había hecho por otro hombre. Sin embargo, hubo uno en cuyo corazón empezó a nacer la fe. Una mañana se animó a salir de su escondite. No sabemos si vistió sus mejores ropas, si se lavó la cara y se peinó. ¿Lo sanaría él? ¿Lo maldeciría por sus pecados? ¿Le diría que se alejara para no contaminarse? ¿Lo rechazaría como todos los demás? ¿Lo miraría con asco? Se acercó con temor a lo lejos, lo escuchó, lo vio poner sus manos sobre los enfermos. Quizá al final sí era real. Intercambiaron dos frases que lo dijeron todo. Y en ese instante, al desaparecer la lepra visible, Jesús arrancó de su pecho la etiqueta invisible. Borró de sus cuerdas vocales el grito desesperado y puso en sus labios una historia para contar. Jesús no solo obra externamente. Transforma la identidad, restaura, reúne a las personas aisladas, saca de la cueva y lleva a la casa. Convierte a un montón de harapos en persona y a una víctima en testigo. Es posible que hoy estés luchando con una etiqueta, mirando desde lejos a Jesús y preguntándote si realmente él es capaz de sanarte. Llévale todo. Deja que en tu corazón nazca la fe y permite lograr un milagro en tu vida también. Está ahí con el ícono de eliminar etiqueta abierto, esperándote para hacer el clic. ¿Sabes que Jesús mismo también fue etiquetado? Así como tú y yo lo somos en determinados momentos. La diferencia es que él rompió todo esquema y también puede hacerlo por nosotros. Si estás listo para permitir que Jesús te transforme y te convierta en alguien nuevo, solo debes orar y pedírselo. Espero que pases un excelente día. No te olvides de caminar con Dios cada día, todos los días. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com